Avicii, mejor conocido como uno de los mejores DJs de la música idiom Todavía la gente está muy triste por el fallecimiento de ese DJ increíble y productor Hay mucha noticia que está hablando del mejor DJ del mundo Uno de los mejores DJs del mundo que se llama Tim Bergling Mejor conocido como Avicii Ese DJ tenía muchos conciertos mundialmente Cada semana tenía bookings de más de 5 o 7 o más conciertos Las noticias están saliendo que él era muy cansado Se retiró, no quería hacer más conciertos, nada más de la música Yo me imaginé presión de los managers y de la gente en la industria de la música Que quería que él siga Él dice que si yo sigo en esos pasos, no voy a vivir mucho tiempo Por mucho tiempo, voy a morirme si yo sigo así Mi salud no está bien También él tenía, parecía que el muchacho joven tenía un problema con alcoholismo Era alcohólico un poquito Me encantaba tomar mucho tequila Tuve dos operaciones en concluso Por razones de salud Yo solo me imagino Como músico también Pero me imagino como músico exitoso mundialmente La presión de ser tan famoso Y tantos requisitos de los eventos como Avisa y Tomorrowland Y todos esos eventos grandes mundialmente Que quiere que Avise toque su música para sus fanáticos Lo único que yo tengo que decir es que Descanse en Paz Era uno de los mejores DJs del mundo El mundo de la música De la industria de la música Va a sentir un gran espacio vacío Sin su presencia Y yo nunca tuve la oportunidad De ver a Avise en concierto Yo sé que él una vez estaba tocando en Costa Rica Como uno o dos veces Era un gran gran evento de Avise en Costa Rica Y otro país de Latinoamérica La única cosa que yo tengo que decir Que no importa el nivel de fama Y el dinero que está esperando uno afuera Si tu salud no está correcta ¿Cuál sería el beneficio de tener tanta fama y tanto dinero Si no puede vivir para disfrutarlo? Que descanse en paz Damage control Controlando daños Subscribe Y dale like Bless